hola bienvenido a mi canal melómano suscríbete si aún no lo has hecho en este episodio te explicaré la canción el perdedor de maluma empecemos la canción trata sobre un hombre que está tratando de lidiar con el dolor de haber perdido a su pareja parece que su pareja ha encontrado a alguien más y él está luchando con los celos y los sentimientos de pérdida expresa su deseo de que su pareja le diga que todavía lo ama incluso si es mentira y que suspira por él a pesar de que reconoce que quizás su pareja merece a alguien mejor él siente que no hay otro como él el narrador se muestra arrepentido por algo que hizo mal pero no se especifica exactamente qué fue está dispuesto a rogar y darle otra oportunidad a su pareja y espera que ella pueda perdonarlo y volver a estar juntos menciona momentos felices que compartieron juntos en el pasado y como el destino lo separó con el tiempo en general la canción trata temas de amor arrepentimiento celos y el deseo de recuperar a una pareja que se ha alejado la letra refleja la angustia emocional y la lucha interna del narrador mientras intenta entender y superar la ruptura hemos terminado gracias por ver el vídeo te dejo el link del vídeo original en la descripción no olvides suscribirte fin